Hoy vamos a hablar de desayuno porque popularmente siempre hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Pero esto es un mito o es una realidad? Es un mito. Al final, todas las comidas que hacemos deberían ser importantes. No hay una comida que sea más importante que otra. ¿Y a la hora de desayunar, hay alguna hora concreta para hacerlo? Va a depender de las necesidades de cada uno. Pues el que se levante a las 5 de la mañana, tiene hambre a las 5 de la mañana, desayunar a las 5. Pero el que te empiece su día más tarde, pues a lo mejor puede desayunar a las 10. Desayunar es romper el ayuno. Depende del momento en el que te levantes y en la hora a la que hayas cenado, claro. En la actualidad mucha gente opta por ese ayuno intermitente en el que muchas veces se suprime el desayuno. ¿Esto es recomendable? Va a depender de las necesidades de cada persona. Entonces, bueno, pues las personas que lo necesiten realmente y sobre todo bajo la supervisión de un profesional de la nutrición, pues podrán hacerlo sin problema. Y habrá otras que por sus requerimientos, por sus necesidades o por su día a día, pues no sean absoluto recomendables. Y cuando hablamos de desayuno nos viene también a la cabeza algo dulce. La bollería, por ejemplo, muy atractiva, muy apetecible, pero no sé si es igual de recomendable. No es nada recomendable. Al final la bollería son productos que tienen una cantidad de azúcares simples altísima, de grasas de muy poquita calidad, como son los aceites refinados. Y lo que nos hacen es aportarnos una cantidad de esos nutrientes y de energía muy alta sin aportar nutrientes que realmente sean importantes y necesarios. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que tomar sí o sí en el desayuno para que nos aporten esa vitalidad y esa energía para afrontar el día? No hay un desayuno perfecto ni el desayuno ideal. Realmente el desayuno perfecto o ideal es aquel que cada uno necesita. Al final lo que tenemos que hacer es tomar alimentos de calidad, alimentos que pueden ser frescos, que nos aporten el mayor número de nutrientes necesarios. Y en España no puede faltar en un buen desayuno el café. Que aparte de la cafeína, ¿qué más nos puede aportar? Bueno, pues el café es un alimento muy interesante porque en investigaciones recientes se ha descubierto que mejora nuestra capacidad cognitiva y aparte tiene una cantidad de antioxidantes, como algunos polifenoles, muy necesarios y que además en investigaciones recientes también se ha comprobado que esos polifenoles del café cuando le añadimos la leche mejoran su actividad, por lo que a nuestro típico café con leche sería un alimento muy interesante. Has comentado que no existe el desayuno perfecto, pero aquí he visto que nos has propuesto y nos has traído tres opciones de desayuno muy recomendables, así que cuéntanos. Bueno, pues mira, en primer lugar tendríamos un yogur natural con frambuesas, avena tostada, nueces y cacao, bueno, chocolate puro, este tiene un 90% de pureza. Este desayuno es muy completo porque aportaría el lácteo con esa cantidad de proteínas, tendría la fruta, tendría el cereal integral, las nueces como frutos secos y aparte pues el cacao. La tostada con un buen pan integral, que eso es importante, que el pan sea 100% integral, aceite de oliva virgen extra, tomatito y unos huevos revueltos. Sería un desayuno con una cantidad de energía mayor y una cantidad de nutrientes un poquito mayor, un desayuno digamos que nos va a saciar más. Bueno y también te propongo estas tortitas, que son tortitas hechas con harina de trigo integral, huevo y plátano, no llevan nada más. Tienen un saborcito muy dulce, nos serviría para satisfacer esa necesidad de desayuno dulce, pero sin embargo no aportan nada de azúcar y muy poquitas calorías.